Un juez federal amenazó a la ciudad de Denver con imponerle 5 mil dólares en multas a diario si no muestran progreso y avances en la entrega de documentos en los casos de fuerza excesiva de la policía. El juez digital John Kane ya había advertido de tomar represalias contra la ciudad de no entregar los informes detallados sobre cómo llevaron los casos de fuerza excesiva por los últimos años. La petición hace parte de una demanda legal de un hombre que dice haber sido víctima de brutalidad policial y que busca demostrar que el departamento de la policía de Denver permite esta clase de comportamientos. Abogados de la ciudad han mencionado que costaría cerca de 85 mil dólares el recopilar toda esta información debido a que se trata de 300 mil páginas de informes y 7 mil 500 grabaciones de audio y video.